Donde hubo fuego, sin isas quedan. Solo no lo habíamos visto hace 11 años y nos volvimos a encontrar en el foro haciendo un casting. Bárbara de Regil vuelve con Matías Novoa a trabajar juntos. Te voy a decir algo, somos super cuates. Michelle Reinao teme porque se reviva el pasado y le monten los cuernos. Bárbara de Regil nuevamente se encuentra en medio de la polémica, luego de que se reencontrara con un gran amor. Y es que justamente con el próximo estreno de la telenovela Cabo, Bárbara de Regil está nuevamente en el ojo del huracán, pues se sabe que protagoniza este proyecto nada más y nada menos que junto a Matías Novoa, con el que además en un momento se habló que ella sostuvo un sonado romance en el pasado. Y ahora a la famosa le tocó vivir un momento realmente bastante incómodo, mientras se encontraba en el programa matutino hoy, donde justamente Andrea Legarreta hizo de las suyas e hizo que este momento no pasara desapercibido por los televidentes. Mi primer protagónico fue con Matías hace 11 años. Y es que por primera vez, la actriz que hizo vida en TV Azteca por mucho tiempo, estuvo pisando el foro del programa matutino de Televisa, para justamente encargarse de promocionar su próximo melodrama. Así que finalmente Legarreta no desaprovechó la oportunidad y le estuvo preguntando cómo era su relación con Matías. Pero cuates de cuates, o sea, de que podría ser mi... Como buddies. Tal parece entonces que Andrea Legarreta, con mucha malicia, le estuvo preguntando directamente a la famosa si ella sostuvo o no un noviazgo con Novoa, a lo que ella no dudó en responder. Pues no hubo ido como que el que ver. Cabe recordarse que en días pasados comenzaron a incrementarse los rumores respecto a cómo era la actual relación entre Matías y Bárbara de Regil, pues además también se comenzó a especular que Michelle Renaud, actual pareja de Matías Novoa, aparentemente tenía celos de la otra actriz. De hecho, todas estas especulaciones habrían tomado mucha más fuerza cuando Marta Figueroa estuvo señalando en el programa con permiso que Michelle iba hasta el foro de grabación para supervisar que todo estuviese en orden con su enamorado. Sin embargo, respecto a Michelle Renaud, la famosa estuvo asegurando que en ninguna ocasión se había percatado de los hechos expuestos por Marta Figueroa, y además se desvivió en halagos hacia esa famosa jovencita, añadiendo además que ella solamente es una gran amiga de Matías. Pero además de eso, Bárbara de Regil se encargó de terminar de forma tajante con todos los rumores que la rodean actualmente, y reiteró lo enamorada que ella se encuentra de su esposo. Tal parece entonces que la polémica no desea abandonar la vida de Bárbara de Regil, y a pesar de que dicen entonces que entre ella y Matías solo hay una buena amistad, lo cierto del caso es que muchos aseguran que Michelle no se encuentra muy segura de esto. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.